Sí, bien, pues continuamos ahora con la intervención de la profesora Pilar Utrilla de la Universidad de Zaragoza, ampliamente implicada también en el estudio de ese arte rupestre aragonés que tanto comparte entre el levantino y el esquemático y tanto aporta desde la perspectiva del paleolítico en ese impresionante yacimiento de la fuente del trucho. Hoy pues se va a centrar precisamente en este ámbito del arte levantino y si Aragón, que por casualidad no tiene ningún yacimiento, pinta algo en este planteamiento peninsular. Pues muchas gracias a los organizadores por acordarse de mí, por la invitación y la verdad es que cuando me dijeron que tenía que hablar sobre arte levantino en Aragón en 25 minutos, pues tuve claro que había que acotar, que no podíamos hablar de tantos abrigos como tenemos aquí y por eso me voy a centrar en la cuestión cronológica, porque creo que Aragón tiene mucho que aportar y de hecho ha aportado a averiguar a qué etapa pertenecen esos estilos antiguos, algo que todavía no sabemos pero que estamos en ello. En primer lugar, comentar que en estos últimos años, en toda la fila de arriba, son monografías relativas a arte rupestre que acabamos de publicar, esta, la tex de Paloma Lanau, va a salir en este mes y en la segunda fila, pues las RAD de síntesis y otras de Manuel Bea que ha hecho sobre comarcas concretas. Entrando ya en materia, utilizamos el primer criterio que es la implantación territorial, porque el arte levantino no aparece por arte de magia, hay alguien que pinta y ese alguien que pinta vive en un territorio. Y ya que para los dos estilos antiguos, como ha dicho Inés, lo que se baraja es si son del mesolítico geométrico o del neolítico, vamos a comparar en qué áreas se... Empezando por el mapa de Levantino, vemos en primer lugar que hay un vacío en Cataluña, no hay arte levantino, salvo la zona de Tarragona que forma parte de la de Castellón y Cogul, que también se puede ascribir a esa zona dos, no hay arte levantino en Cataluña, en Barcelona, en Girona, tampoco hay mesolítico geométrico en Cataluña, la Cua del Vidre es también como si fuera de la zona de Castellón. Al mismo tiempo, en el Alto Aragón apenas tenemos mesolítico geométrico, tenemos cuatro o cinco abrigos y muy dispersos, y el arte levantino pues no es muy abutante, solo tenemos diez abrigos y de ellos todos son de figura linear y alguna figura extralongilínea. Sin embargo, si nos fijamos en el Bajo Aragón, el Bajo Aragón está densamente ocupado por abrigos levantinos, 38 en la provincia de Teruel, de los siete estilos posibles, tres más subestilos, y esto coincide con la ocupación intensa que hay en el mesolítico geométrico, donde los yacimientos se suceden pegándose de codo uno a otro, y es como si todos los catalanes hubieran venido al Matarraña, a la Toscana española, a veranear, porque están aquí todos juntos. Coincide pues una cosa y otra. Sin embargo, si nos fijamos en la implantación del neolítico antiguo, vemos que en Cataluña no hay un vacío ni mucho menos, hay unas cuevas del neolítico antiguo muy buenas, y lo mismo ocurre en el Alto Aragón, donde aquellos pocos abrigos mesolíticos han sido sustituidos por al menos 15 cuevas del neolítico de verdad, neolítico con agricultura y ganadería, de los que Chávez es la más importante. Al mismo tiempo, esto se corresponde con un aumento inusitado del arte esquemático, 100 abrigos esquemáticos aproximadamente en la provincia de Huesca, que suponen el 85% del arte. Sin embargo, en el Bajo Aragón, el neolítico apenas es importante, son simples niveles que se superponen a los antiguos yacimientos del mesolítico geométrico como un yacimiento de aculturación. Es decir, que el cotejo va a favor del mesolítico geométrico, pero me preguntarán por qué no hay mesolítico geométrico en Álava, si tiene tantos abrigos. Pues quizá no lo hemos encontrado y a lo mejor no lo hemos encontrado porque no se ha conservado porque llueve. De hecho, el arte levantino es un arte de la España seca, de la España mediterránea. Pasamos ahora a los temas y vemos primero los animales, luego los humanos y luego algunas cosas. Los animales ya sabemos que poco nos pueden aportar porque los animales son siempre naturalistas y por tanto no se puede ver una evolución cronológica, pero sí que nos aporta la distinta implantación de ciervos o toros. Por ejemplo, en el Alto Aragón todos los abrigos, los diez, tienen ciervos. Es el tema casi único, casi exclusivo. Mientras que en el Bajo Aragón hay que dividir la zona llana y seca, que sí que dominan los ciervos, y la zona del Alto Maestrazgo o la zona de Albarracín, donde dominan los toros. Además, tenemos a los jabalís, que son exclusivos, como sabemos, de la zona 2, y llama la atención la presencia de buenos caballos. Este es un calco de Manuel Bea, también en la zona de Albarracín, lo que no es usual. ¿Qué es más antiguo? Los ciervos o los toros. Y aquí, una vez más, hay que acudir a la Cua de la Vieja de Alpera, donde primero se pintaron los toros y con el tiempo, no sabemos cuándo, se repintaron torpemente como ciervos. Pero lo que sí interviene Aragón en esto es en que, sorprendentemente, el Prado del Navazo de Albarracín es idéntico, salvo este segundo toro que varía, todos los demás son iguales que los de la Cua de la Vieja de Alpera. Fíjense la distancia que hay entre uno y otro, y da la sensación de que existe una movilidad, al menos del artista, que parece que lleva un catálogo de toros que va a representar en unos sitios o en otros. La figura humana da mucho más de sí, porque hay una evolución, una evolución estilística. Y ya sabemos todos los tres tipos fundamentales que definieron en la Valtorta Obermayer y Berner, tipos que se han ampliado y se les ha dado nombre de yacimiento opónimo por el equipo de Villa Verde, Inés Domingo, Martínez Valle en Valencia, y que nosotros, Manuel Bello, pues hemos adaptado también a Aragón, pero coincidimos totalmente con Valtorta Maestrajo. En el arquetipo mantenemos los paquípodos con el nombre antiguo y en el arquetipo estilizado, donde estaría el tipo civil, dividimos el longilineo, estralongilineo, el de tipo chopo que portan boomerangs y el que definieron en Alicante como de nalgas prominente, nosotros le llamamos el chulo, porque está siendo una actitud chulesca, que formarían parte de este momento. Y luego tendríamos los dos estilos recientes, que sabemos clarísimamente que aquí hay una ruptura, que son el linear, el linear clásico, esta es una figura de muriecho, o el tipo cingle de nuestros colegas valencianos con los rasgos faciales marcados. Luego estarían los tipos filiformes, a los que no se les marcan las pantorrillas, como a los lineares, sino que son un simple hilo de alambre. Esto lo expusimos en el homenaje que hubo en Morataya a Beltrán, Ripoll, Pilar Acosta y Charo Lucas. Las superposiciones de los estilos recientes o de los estilos antiguos están bien documentadas, no solamente en Cabals, donde el tipo cicle está por encima del paquípodo, sino en Aragón, por ejemplo, en Val del Charco, donde este tipo linear está por encima del paquípodo, en El Garroso, donde este tipo linear está por encima de un tipo civil y de un extralongilíneo, y en Covacho Humado, donde uno de tipo cingle está sobre un posible tipo civil o paquípodo, porque no se conserva muy bien. Respecto a los filiformes, aquí nos lanzamos, y como hipótesis de trabajo y para discusión, me planteo si ya que esta gente son tan malísima, que están constantemente ajusticiando a unos y a otros, aquí vemos todos los arqueros filiformes ajusticiando a este en el cerrado de Obón, o a esta pobre figura yacente que tenemos todos hombrecitos pequeños que le asaltan, todos estos son los aragoneses, o como no, el ejemplo conocido de Morella, si no será la famosa irrupción de los Yamna, que según nos han contado los colegas de genética, han acabado con la estirpe masculina de la península ibérica, porque dejaron su linaje genético en todo. Bien, pero vamos con los dos estilos antiguos que son los que nos interesan para saber quién es más antiguo, si el linear o el paquípodo, o si son contemporáneos que también hay que valorarlo. En primer lugar hay que hablar del barranco hondo, ya han hablado algunos colegas, y Amparo Sebastián descubrió al aire libre, ni siquiera es un abrigo, un ciervo y una cierva, grabados y con trazos triados en el cuello. Ella lo publicó como levantino e hizo bien, Beltrán y yo sugerimos en distintos artículos que igual podía ser paleolítico por lo de trazos triados en el cuello y porque nosotros estábamos acabando un yacimiento paleolítico en el mismo término, pero como veremos, resulta que no, que es levantino. También los descubrimientos del Meliá, que ya se nos han comentado, el antiguo que se conoce de Cogul, lo de llavería, cicle del espigolar y todas estas cosas parietales, representaciones parietales, se pueden comparar, cotejar, con el arte mueble del Molí del Salt, que está datado a fines del paleolítico, en Matutano, en el mesolítico geométrico, en la plaqueta de San Gregorio, es decir, que el arte mueble está más o menos datado, por lo que cabría pensar que, ya que esto es del mesolítico como muy reciente, pues esto habría que llevarlo también a la misma época. Pero nuestra aportación a la publicación de Sebastián fue el descubrimiento, junto con el equipo de Valencia, un día de 25 de julio, de agosto, a las 2 de la mañana, con Luz Rasante, después de habernos caído en un montón de zarzas, descubrimos que había al menos tres figuras levantinas asociadas a estos ciervos. Fue Pere Guillem el que vio la primera figura y no son figuras puestas a posteriori, son figuras contemporáneas, porque ellos han disparado sus arcos y tanto el ciervo como la cierva están heridos. Esto envejecía el arte levantino, el estilo, como veremos, longilíneo, a una época antigua si lo paralelizamos a estos ciervos que acabamos de ver por el arte de mueble que es antiguo. Y cuando la Junta de Extremadura publica el libro de la cuestión levantina, pues hay artículos de Viñas, Mateo Saúl Martínez y Octavio Collado, que inciden sobre esta cronología antigua del barranco hondo. Aquí tenemos el ciervo del barranco hondo con su cuello estriado, vemos aquí una foto, con sus patas estriadas y podríamos paralelizar este estriado con los cuerpos listados que aparecen en otros ciervos, como este de Masden Josep o en Val del Charco. En el caso de las patas estriadas, que menos que compararlo a este ciervo de Solana de las Covachas, el cual está asociado a esta cierva de cuerpo largo y deforme que recuerda mucho a la cierva del barranco hondo. El resto de las figuras tiene sus paralelos en las pinturas levantinas. Aquí vemos el grabado y el raspado de este arquero en la misma posición que este recientemente descubierto en el barranco del muerto de Alcañiz o estos catalanes o el de la sarga que ya conocemos. Lo mismo con este tipo de nalgas prominentes, del tipo chulo que hemos dicho, que tiene una figura idéntica en Minatera, además esta parece superpuesta, y el tipo arquero, el tipo de los chaparros, que tenemos en Aragón. En cuanto a este, claro, aquí dudamos si era un paquípodo, porque hay que reconocerle que las piernas son gruesas, pero la longitud de su talle, lo estilizado de la figura, nos lleva a clasificarlo dentro del tipo longilíneo, de lo que sería más o menos el tipo civil. Y realmente también existen bralelas pintados, porque en el Garroso de Alacón tenemos este tipo extra-longilíneo que tiene sus piernas gruesas. En resumen, ¿qué dice el barranco hondo? Pues que el tipo de figura humana que se asocia a estos ciervos supuestamente viejos es el longilíneo, no es el paquípodo. Si vamos a mirar las superposiciones, en el libro del 2012 de la cuestión levantina, Viñas comenta cómo el paquípodo en polvorín rosegador está por encima del longilíneo tipo civil, y lo mismo en este caso. Pero si nos vamos a la propia cueva de civil, vemos cómo este tipo longilíneo está por encima de este paquípodo. Es decir, que tenemos para todos los gustos. Pero, ¿entonces de qué época son los paquípodos? Y aquí nosotros hemos puesto en valor la cuestión climática. En un artículo que dedicamos a nuestra compañera Concha Blasco, ya ven que nosotros hacemos homenaje a todo el mundo y además nos guardamos lo mejor, no para las publicaciones en inglés, sino para las de nuestros amigos, nos dimos cuenta que los paquípodos eran los únicos que siempre llevaban pantalones, calzones hasta la pantorrilla, probablemente botas, no se les ven los dedos, y quizá esto no es un peinado, sino una capucha. Es decir, hay gente que tiene frío, que está en una etapa fría. Esto lo presentamos también en una reunión sobre el clima que hubo de mundial, de peixes en Zaragoza, y como eran climatólogos, pues les gustó muchísimo esto de ver estas figuritas. Pues bien, lo que nosotros hemos visto que van vestidos, lo cual contrasta con otros estilos que vemos con el sexo al aire y por tanto vemos que van desnudos. Estos paquípodos llevan arcos y flechas, pero veremos que también bumerans. ¿Dónde aparecen estos paquípodos? En una zona muy restringida, en la zona 2, bajo Aragón Maestrazgo Baisegre. Es decir, estos son todos los paquípodos y aquí los vemos todos ellos en círculo. Falta el último descubrimiento, que fue posterior, el coco de la graya, en la comarca del Spors, del cual ya nos ha hablado Inés. Y que curiosamente no me había dado cuenta que uno de ellos iba con bumerang, lo cual nos interesa para lo que veremos. Pero, ¿cuál es la temática de estos paquípodos? El horizonte Centelles, que publicaron Villaverde y Equipo. Pues no es que estén cazando, como casi todos los demás. El tema único es que se marchan, que se largan a la carrera, con los niños a la espalda, con todos los bultos. Esta escena de Centelles, con los niños cabalgando sobre los bultos y con las mujeres llevándolos encima, o este pobre que carga con todos los bultos del grupo, es muy significativo. Todos estos son de Centelles marchándose en Castellón y todos estos son de Val del Charco marchándose, también con niño y con bulto sobre él. En cuanto a si cazan o no los del coco de la graya, aquí vemos una figura, igual esta figura corresponde a estos arqueros que parecen posteriores. Bien, pues esto lo hemos comparado a la ocupación del territorio, que ya ven que es algo que nos interesa, en el Mesoelítico Geométrico. Y vemos que durante la etapa A, la etapa de trapecios, aquí las fechas están calibradas, el Bajo Aragón está intensamente poblado. Pero cuando llega la etapa B, la etapa de triángulos, que coincide con el 8.2, que no solamente es fría, que les obliga a los paraquípodos a vestirse, sino que es muy árida. Hay mucha sequía. Y fíjense lo grave que es la sequía en el Bajo Aragón, puesto que este es el mapa de la evapotranspiración potencial del Valle del Ebro. Cuanto más rojo es, más se evapora. En una etapa de una heridez extrema, en una zona ya de por sí sensible, probablemente se acabó la vegetación, o escaseó muchísimo, la fauna se marchó y se planteó marcharse, porque ya no tenía de qué comer. ¿Dónde va a marchar? Pues aquellos territorios en verde, que son más húmedos, o bien al prepirineo, o bien a la zona del maestrazo. Cuando llegamos a la tercera etapa, la de triángulos cocina y los primeros dobles biseles, vemos que de nuevo se vuelve a ocupar el Bajo Aragón. Me dirán ustedes que esto puede ser, aquí está el gap, que durante el 8.2 existen las fechas del Bajo Aragón, y me dirán, no, debe ser un problema de calibración. Pero lo que no es un problema de calibración, de vacío radiométrico, es la existencia de niveles estériles reales, en todos los yacimientos del Bajo Aragón. Nos hemos fijado también, en el homenaje a Concha Blasco, en la dirección que toman estos que se marchan, porque ahora que estamos en Facebook, este es un chiste comercial, que dice, no decía esto, nosotros lo hemos adaptado, aquí ya no queda caza, nos largamos al maestrazo, espera un momento, que voy a publicarlo en mi muro de Facebook. Entonces, publica, ¿hacia dónde va? Entonces, hemos puesto flechitas en la dirección que llevan los paquípodos. Ninguno de ellos va a la costa, ninguno va al mar, todos van hacia el interior, hacia la zona de más montañas. Por otra parte, hemos cotejado los yacimientos que había en sus territorios, y vemos que los abrigos pintados que van en círculo, y los abrigos habitados que van en triángulo, siempre tenemos que esos paquípodos tienen al menos un yacimiento mesolítico geométrico importante en todos los territorios. Sin embargo, no todos se van hacia el maestrazgo, porque tenemos un personaje que no sé si llamarle paquípodo, porque muy gruesas no tienen las piernas, pero responde a la tipología, lo tenemos ni más ni menos que al lado de los baños de las aguas termales de jaraba. Es el abrigo benedí que presenta el varón que va con la familia, con la mujer, y el niño con chichonera a la espalda, desgraciadamente está muy perdida. Lleva un peinado muy parecido al de centelles, son muy similares, también lleva pantalones, se le ven aquí las cintas, son pantalones bombachos, las cintas con las que se los ata, pero curiosamente la mujer lleva una especie de palo largo, hacia arriba, que hace muy poco acaban de publicar nuestros colegas de Castilla-La Mancha, ya me lo habían comentado, que para ellos es una escena de vareo. Cuando ellos me dijeron eso, pues lo pasamos por el de stretch, las fotos que teníamos, y fíjense cómo la mujer que está sujetando este palo largo que lleva hasta aquí, claro, aquí está muy deteriorada la zona y podría ser, pero sí que realmente parece que hay pintura, o sea que quizá estamos en presencia de algo similar a la escena de la sarga o a la de Doña Clotilde. Y para que vean dónde está este arte, fíjense que estamos al lado de la provincia de Guadalajara, es el valle del río Mesa, es la Oceca, afluente del Mesa, que está a punto de entrar en la meseta y dónde está situado en una baltorta, una baltorta tan buena como la original y además donde se estrangula, donde se hace el ángulo más fuerte, aquí, la baltorta, exactamente aquí, este es el barranco de la Oceca. Estas son las paredes, al principio del barranco está el santuario de la Virgen de Jaraba y aquí tienen el mapa de las aguas termales con la producción de los baños de Alhama y de Jaraba que son conocidas por todos los turistas, es decir, que a las zonas clásicas de Aragón, una, dos y tres, hay que añadirle este abrigo que desde luego parece que no está solo y que pondría en contacto con el yacimiento de Rillo de Gallo en la provincia de Guadalajara que también es arte levantino que trabaja el equipo de Balvin y Primitiva Bueno. Es decir, que parece que en un ambiente supuestamente frío el llegar a las aguas termales de Jaraba que son calientes le debió parecer magnífico al hombre levantino. Pasamos a las cosas. ¿Qué nos dice el arte levantino aragonés respecto a la cronología? Pues nos fijamos en este abrigo, el abrigo de Monderes que está en la provincia de Huesca en el límite con Lérida, en el Noguera-Ribagorzana donde un tipo estralongilíneo lleva un haz de flechas que pueden ver que no terminan en una punta del núcleo y aletas sino que termina en un emangue de microlito geométrico. Lo que ya no nos dice es si retoquea bruto o de doble bisel pero desde luego es de la etapa de los microlitos geométricos. Otra arma que puede ser interesante es la de los bumerangs. En Aragón tenemos el gran abrigo del Choco que publicó Jesús Picazo y Manuel Bea en el que todos estos cazadores estralongilíneos este mide un metro cero cinco de su larguísimo talle llevan ellos todos salvo el último que es el jefe llevan los bumerangs pero no solamente son los estralongilíneos también los paquípodos de la torrecida del cañiz que publicamos en el Inora que portan también clarísimamente bumerangs y ahora hay que añadirle también el de Coco de la Graya que nos ha comentado Inés ya es posible que hubiera bumerangs en otros lugares como la Fuente del Sabuco en un estilo linear pero desde el punto de vista cronológico nos interesa compararlo a esta escena de la captura del ciervo vivo de Chataluyuc del nivel 5 datado 7730 que aunque sabemos que es neolítico Chataluyuc la cronología es del mesolítico geométrico aquí vemos cómo van con esos bumerangs y esto nos permite enlazar con una gran escena aragonesa la escena que publicó Valdellou y su equipo de Muriecho pero que nosotros en Manuel Vea en la captura del homenaje al Tuna y que hicimos una recopilación de escenas de captura del ciervo vivo llamamos la atención con que este ciervo este es el calco de Valdellou este ciervo al que agarran de los cuernos de las patas de la cola y que tenemos unos personajes que van con lazos dispuestos a enlazarlo y que tiene 39 espectadores que participan o bien aplaudiendo o bien tocando instrumentos de esta corrida de ciervos de esta escena ceremonial que con menos con menos espectadores aparece también en los chaparros este le coge de la pata y este grueso le coge de los cuernos pues esta escena se repite muchas veces en de nuevo en Chataluyuc en el mismo nivel del 7730 donde al ciervo le cogen de la cola de la boca de los cuernos aquí vemos el calco de Valdellou y su publicación y estas son escenas de captura de ciervos en tiene una acción es un tema recurrente porque en arte esquemático en los abrigos de Mayata que están al otro lado de la carretera de hecho aparece este mismo tema donde y nos queremos fijar en este toro porque enlazamos con el tema lleva doble zigzag un tema que se repite igual sobre la cabeza del toro y esto nos permite la que es la de la superposición en nuestra opinión estos arqueros de tipo lineal es decir recientes que están cazando este jabalí están por encima de estos arqueros barras uno hay otro más en otro abrigo y en 1993 en el homenaje que la universidad de Granada iba a dedicar a Antonio Arribas publiqué con Pepa Calvo publicamos con Pepa Calvo este escalco de Pepa Calvo la similitud de este tema con las cerámicas de cova de lor de vidre que están perfectamente datadas la pintada de cendres donde está estos pierna abiertos pierna abiertas datados en el neolítico antiguo por lo tanto si por paralelo con el arte mueble esto es neolítico estos tipos lineares tenían que ser posteriores al neolítico en cerámicas e incluso en el riparo Vilabruna que lo podemos comentar ahora en época más antigua pero ¿qué está por encima de qué? esta es la foto de los chaparros una foto de Manuel Bea estas creo que son mías Antonio Beltrán dijo que los arqueros estaban por encima de los zigzags Pepa Calvo y yo también mantuvimos que los arqueros estaban por encima de los zigzags sin embargo Juan Francisco Ruiz piensa que es al revés que son los zigzags los que están por encima de los arqueros y Paloma Lanao en su tesis doctoral sobre el arte esquemático que es a la que se debe en estas fotos pues no lo ve claro a mí al menos en esta me da la sensación que el cuerpo del arquero está por encima de este zigzag y vamos al segundo yacimiento con este tema aunque faltan los bastagos centrales que es el abrigo de la barta en este caso vemos los zigzags arriba y abajo y unas figuras de cérvidos y quizá una figura humana aquí que no se conserva muy bien pues bien esto lo publicó Valdejo con su equipo diciendo que los zigzags estaban por debajo de los que el levantino estaba por encima de los zigzags es decir los zigzags por debajo sin embargo Pepa Calvo en su tesis doctoral del 93 y Paloma Lanao en su tesis del 2019 piensan que es al revés los zigzags que serían neolíticos están los tres el el cuatro está sobre el tres y sobre el cinco y que el seis están rellenando los huecos las maravillosas patas fíjense del pincel están rellenando los huecos que les original y estas son los el destres en distintos momentos estas son nuestras fotos y realmente creo que sí que tienen razón en que los zigzags están por encima de los ciegos concretamente aquí vemos dos patitas de estas del zigzag y parece que se superpone y ya hemos visto que está por encima de los otros dos modelos y esta es la foto con el brillo y contraste activado se entrecorta un poco pilar el audio y que puedo hacer pues yo creo que enfocar bien la dirección no te muevas mucho porque se ha escuchado estupendamente pero no es el último minuto vale aquí tenemos las muestras directas que tomaron Valdejo y Ayosa para hacer microfotografías y ver que estaba por encima de que pero desgraciadamente los dos fallecieron mucho antes de lo que queríamos y la última pata que es bueno la penúltima que es la comparación con el arte mueble de todos es conocido que los cantos de Chávez de esta maravillosa cueva destruida han sido presentan orantes que se pueden comparar a las figuras del arte macrolítico del plat de Petracos ya lo publicamos en su momento pero lo que queremos presentar ahora es la posibilidad de que entre las placas y cantos de Chávez haya también figuras levantinas concretamente esta placa que pensamos que era una simple placa para machacar mineral pues al pasarla por el de Estrés y al fijarnos con más detalle vemos que se ve claramente el perfil de la frente el morro quizá un cuerno el cuello tanto en Labi como en Ire como en IDS de un posible bóvido que tendría la misma posición por ejemplo que el toro del torico de Ladruñal o este gran bloque de 20 centímetros que hay que limpiar pero ya saben ustedes que Huesca está confinada no podemos acceder al museo Zaragoza está confinada también y cuando podamos la limpiaremos pero esta foto que teníamos al pasarla también por el de Estrés parece que es una figura con el brazo el codo y que incluso igual es posible que tenga rayos es algo que hay que limpiar y mirar simplemente les aviso de que estamos en ello lo mismo ocurre con el yacimiento del Esplugón el Esplugón es un yacimiento del Prepirineo lo tienen allí impresionante del mesolítico geométrico tiene 200 microlitos geométricos y por encima niveles neolíticos pues bien en este canto pintado que apareció justo en el límite al techo del mesolítico geométrico y en la base del neolítico pasado también por el de Estrés vemos que podríamos ver el cuerno de una cabra las orejitas el morro una cabra a la carrera parecida a la de Regasens a la de Garroso o a muchas de Remigia en el nivel neolítico tenemos este serpentiforme y otros cantos que tienen puntos y rayas y los pigmentos que hemos hecho con los pigmentos yo he estado 40 años esperando que mi marido me hiciera caso que es especialista en Raman y que empezara a medir pigmentos al final lo hizo cuando se jubiló y ha dado tiempo antes de su fallecimiento de escribir este artículo sobre el abrigo de las cabras blancas pues bien esta muestra del soporte ha dado este componente fuerte de carbón con la posibilidad de que sea carbón vegetal hacen falta no le dio tiempo de hacer unas cuantas muestras más teniendo en cuenta que Valdelluja y Ayoza cuando cogen las 100 muestras de artropeste de Aragón dicen muy seguros que se preparó voluntariamente el soporte se hizo una pasta negra para poder pintar en blanco sobre encima y que destacaran no tenemos más que tomar una muestra que puede ser todo lo que queramos puesto que no afecta las pinturas y datar directamente esa preparación del soporte puesto que es previa a la pintura de esas figuras y por último lo último que les quiero enseñar es algo sorprendente que ha publicado Manuel Bea en la revista Complutum recientemente y es que en la zona del barracín del Torbón en Olla de Navarejos existe una cámara donde dentro hay un panel 1 y un panel 2 con los típicos toros blancos de al barracín uno está en la pared lateral y otro está en el fondo con un espacio exterior acondicionado con lajas de piedra que cierran esta entrada recuerda un poco a los domos de Janas de Cerdeña pero pues simplemente para tenerlo en cuenta para más adelante y en resumen ¿qué proponemos? pues por supuesto que los dos estilos linear y filiforme son posteriores al neolítico es posible que incluso el filiforme sea de edad de los metales nos lo dicen las superposiciones de la sarga y la superposición de los chaparros pero en cuanto a los dos estilos antiguos aunque el barranco hondo nos lleva a decir que es antes el ojilinio y después el paquípodo podemos aceptar perfectamente que los dos coexistieran porque sabemos el paquípodo cuando se van pero no desde cuando estaban y que simplemente correspondan a distintos grupos del mesolítico geométrico a dos grupos étnicos que a veces dan tipos mixtos y esto es todo lo que quería decirles y muchas gracias por su atención gracias gracias gracias